¡Selimos con las breves! ¡Y Cuyúas! Señores, estoy afligido, tengo el alma rota en mil pedazos, acabo de hacer una crisis existencial conmigo mismo. Con cara de que te duele, mi hija. No, no, pues yo le estoy haciendo una cara... No, no, realmente, me duele, señores, porque son situaciones que yo como padre, real, no... Yo no sirvo para esto. ¿Qué tú harías, Lirio, si la mamá de tu chiquito no te deja ver más chiquito? Yo no sé lo que haría yo. Ahora, lo que hay que investigar es qué va a hacer Faustomata, porque en el día de ayer las redes colapsaron, las personas sentían lástima de la situación que está viviendo Faustomata, que dice que su hijo cumplió 17 años y tiene más de un mes que no sabe de él. Boca del piano. ¿Eso tiene audio, por favor? Sí, tiene. Póngelo con audio desde el principio, por favor, porque esto rompe el alma. Hoy está de cumpleaños mi hijo Calenrique. Hoy 21 de abril. ¡Wow, papi! 17 años, papi. El merengazo de abajo, el chiquiniqui. El torito estaba de fondo. Me hace ver que él estaba rulay. ¡Nyanga la fuaca! No, 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 no. Yo estaba, mi amor, celebrando que su hijo cumpleaños. Mi amor, tengo para decirte que voy a hacer una indiscreción. No indiscreción, porque lo hablamos esta mañana. Dale duro, mi amor. Correa lo fue a buscar porque él estaba muy triste, muy deprimido, porque tiene casi un mes escribiéndole a sus dos hijos mayores, porque la chiquita lo que tiene son nueve años. Y ninguno de los dos le devuelve los mensajes, ni las llamaba. No quieren saber de él. Él se tiene que ir de viaje y él dijo que hoy él iba por lo menos a procurar a ver si le daban un abrazo. Ok. Que tiene, o sea, que tiene meses que le, hola papi, por favor, escríbanme, estoy aquí, llámenme, puedo ir a verlos. En azul, en azul, en azul, en azul, en azul. Y que él inicia su tratamiento psiquiátrico. Hoy mismo. Mira, yo te voy a decir algo. No quiero pensar, porque no creo que un hijo, por más problemas que haya tenido con un padre, guarde esa clase de resentimiento hacia su padre. No quiero pensar que es que la expareja de Fausto en momentos le haya comentado cosas malas de Fausto. Porque independientemente, Fausto puede ser lo que sea, pero eso es algo que ningún padre debe hacer en ningún momento. Si usted tiene su padre, usted está separado de su esposo, si usted tiene su hijo, usted nunca le puede decir a su hijo que su madre es mala mujer. ¿Por qué mi mamá no me ha llamado? Está trabajando, papito, y estoy buscando la vuelta, porque eso crea un resentimiento tan grande. Señor, eso duele, a mí me lo suena. Yo estoy de acuerdo contigo. Los hijos de él ya saben que él es borrachón. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa? Cuando un niño ya va cogiendo edad y va entrando en la adolescencia, ya mira cosas, ve cosas. Quizás él ha visto cuando su papá discute, ve el sufrimiento de su mamá o viceversa. Y ahí hay un trasfondo. Uno nunca puede opinar en pleitos ni de marido y mujer, ni de familia a Fausto. Lo fuerte es que en ese video él remata diciéndole a los amiguitos o compañeros del curso de su hijo que por favor le digan que él lo está felicitando. Eso quiere decir que tal vez el hecho de que no quiera responderle no es culpa del niño, porque él le está mandando un mensaje como que es la mamá que se lo prohíbe. Pero que no puede ser porque ya un niño de esa edad, de por Dios, tú no le puedes decir una cosa por otra. Es que cuando tú dices, si alguien que lo conoce, su compañero de escuela, díganle que yo lo estoy saludando porque tú no tienes comunicación directa con él. Porque el niño no quiere, porque el niño... Mira, te voy a decir una cosa. Fausto, mira, no hay nada peor, no hay nada que le moleste más a un muchacho que ya está puberto, que lo estén exponiendo en las redes sociales. Lo hiciste mal. Tú debiste ir a buscar a tu muchacho. En vez de irte para ese colmado, irte para allá y decirle estoy aquí, papi, feliz cumpleaños. Hasta que llegara, no importa las horas. Es que el padre espera, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer en el colegio? Es verdad lo que Sandra dice. ¿Me entiendes? Lo van a burlar. Mira a tu papá, Dios mío, qué burla. No di que es muy rico y muy famoso, mamá. Mira que la familia desboronándose. ¿Tú sabes qué va a pasar con eso? Va a despertar en el niño un rencor hacia su papá. Claro, papá. Porque en el momento del ataque, los niños no son suficientemente maduros para pensar como un adulto. ¿Tú me entiendes? Y se va a sentir expuesto. Pero la pregunta del niño... Además, espérate, él es su papá sobre todas las cosas. ...dejar dominar de un hijo. Si usted quiere ver a su hijo, usted va, como dice Ali David, lo espérate a la hora que sea. Y si no, usted lo sienta y lo planta y habla bien con él. Por eso es que me llama la atención. No puede ser simplemente que el niño está guapo y no lo quiera ver. Porque tú como padre vas y lo ves. Ahora hay que ver si él tiene un problema con su despareja de que no le permite ni siquiera acercarse para ir a ver a un niño. Es que importa, no importa. Hay un buscado, ¿cómo que se llama el de familia? Sé que se armó un show. Va para casa. La mujer dice, no quiero que los veas. Y él le dice, sí, yo te quiero ver, hijo. Y te veas conmigo. Y ya. Ellos tienen una demanda, mi amor. Ellos tienen su demanda interpuesta. Y a Fausto le toca un fin de semana al mes donde pasa tiempo con sus hijos. Se lo lleva para un hotel o lo pasea. Y si Sandra lo dice, lo sabe porque Correa lo dice. Créanme que es así porque él tiene su fin de semana con su muchacho. Y porque no quieren ver al país. Porque ellos tienen una situación personal de que Fausto está enfermo y no han sabido trabajarlo como familia. Los niños, los adolescentes no quieren ver a Fausto. Y la mamá dice, bueno, eso es un asunto de ellos. Y la mamá tiene que también poner un granito de arena. Doña Cía, poye. Y cuando él vaya a terapia, también poner a sus hijos a que lo acompañen en algún momento, ¿me entiende? Para que las cosas sanen como familia. Yo lo que le digo a ese muchacho, que él tiene 17 años, casi es un hombre, un muchacho aparente. Me sorprendió, un muchacho muy aparente. Fausto viene dándonos cambios de luz muy raros desde hace meses. Y si mañana, que esperemos en Dios que no sea así, a Fausto termina con un final un poquito triste. Mira que le pido a Dios que no sea así. Chacho, pero le pido a Dios que no sea así porque Fausto, a pesar de todo, es un tipo muy querido. Te vas a arrepentir para el resto de tu vida porque ese es tu padre. Ese es tu padre. Ay Dios, que Dios no tenga su gloria. No, Ali David, ay Dios, toco madera y hueso de loca, no hagan eso. Miren, cambemos de tema, por favor. ¿Qué pasa? A los poques han anunciado que el show del 2 de octubre en el Prudential tendrá presentadoras en una alfombra roja. Y esta es su propuesta. Lo que llamó poderosamente la atención es que en la primera proposición, nada más el edificio rojo colocó a Gaby de Sangles. Y después colocó entonces a tres figuras de Luín y Corporán como Jenny, Ambelia y Lapini. Eso es burlándose. No, eso es burlándose. No, claro. Nene. Deseo de burlar. Empezando porque todos sabemos que él quiere a Jenny. Él quiere tener a Jenny en sus filas. Hace mucho desde que la veron y desde que la Moisés están para allá. O sea que está chulo. Y a Lapini le hice una propuesta pública. A Lapini, él quiere a Lapini. Le hice una propuesta pública de la que, o sea, tú quieres acabar el Colvin. Y a Amelia, ya lo he dicho antes también. Y a Amelia la fue a buscar hasta directo al show. Entonces aquí estamos muy bien. Cuando vienes a ver también vas tú, nene. Oye, porque me lo hice con acento boricua, hermano. ¿Te volviste loco, Gisbeto? Oye, por tu madre. De todas las que han presentado. Por ejemplo, en este post. Esta es una segunda propuesta. En este post tenemos por ahí a la Mami Jordan, Luz García, la señora Donis. Y de este lado. ¡Carolin Aquino! ¡Carolin Aquino! ¡Carolin Aquino! ¿Y qué hora es la otra? Jessica Pereira. Jessica Pereira. De todas, de todas, yo me quedo con Mami Jordan. Y yo me quedo con dos. ¿Con quién? ¿Con quién? Y Mami Jordan. Ah, diante. Yo me imagino el un balance. El diablo y Dios. ¿Me entendiste? De barriar y foco. ¿Tú te imaginas que Mami Jordan le pongo un huevo y Carolina Aquino venga ahí que con una finura? Y Mami Jordan le digo, cállate que tú lo que sirve va a jugar. ¿Me entiendes? Que Carolina se la batea y ella la pared. ¡Cállate! Que tú lo que sirve va a estar pegando. ¡Cállate! ¿A quién está en la casa? ¿A quién está en la casa? Ay, no, no. Se lo hace en vivo, pero me gusta Mami Jordan. Las dos. Urbano, un evento urbano. ¡Juégatela ahí en realidad! Se identifica más la personalidad de Mami Jordan con lo que es a lo foco en realidad. Lo que no sabría es que después de ese contrato millonario que ella firmó con Capricornio, si la dejarían participar. No es millonario, pero es sabroso la mensualidad. No, 250 mil en millonarios, múltiplicalo por 12. Mira, yo no creo en esos contratos, ni en esa exclusividad, ni nada. No, 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 no exclusividad. Porque sabemos que Mami Jordan... No hay ni siquiera contrato y punto ya. No, los contratos hay, porque yo vi unos contratos de otras personas que pertenecen al COSA. Pero quizás no de esa cantidad. No, el de ella sí. Tengo mi propuesta. Pero ella no dura tres meses, ella se va. Ella es loca. Metan a Jessica Pereira y tú sabes a quién pueden poner. ¿Y Jessica? ¿A quién? Sí. Mira. Con Vitaly. Ex de A lo Foque y la nueva reina. Correcto. Mira, más fácil, tú ves a Jessica en una excursión en la luna. Que trabajamos en esa alfombra, confía en mí. Vamos tú para Colombia y para ver la cultura. Algo, Jessica aprendió con Santiago a no apecharse de verdad. Pero él la odia. Y ella sabe que por un rating y la vaina, mi amor, ella acepta su vaina y por eso no lo hace. Mentira del diablo. Llévate de mí, mi amor de Dios. Mentira del diablo, porque muchísimas cosas que Jessica ha dejado pasar simplemente porque le pican cerca a Santiago. Mira, la entrevista de Silvestre nunca salió y por eso se dejaron. Ni siquiera su bien. Mira, Jessica duró creo que dos años y medio o tres años en A lo Foque y nunca le dieron ni un chicle. Y Vitaly, que apenas está cumpliendo 11 meses, ahora fue a un dealer a cambiar el vehículo que le dieron por una jipeta. No, ella fue a devolver el alquiler. Espérate, pero no cualquier jipeta. Ahora, lo que hay que ver si este nuevo automóvil de ella es rentado, es prestado o es comprado. Tengo para decirte que Cleaner Studios, de mi querido Yacer, es uno de los mejores dealers, corto en corto. Ya, ya, pero es uno de los mejores dealers que tiene este país. Y esa guagua es comprada porque como Cleaner Studios no hay dos en la familia. Está joseando un intento. Vea, Cleaner Studios, tu lugar favorito para los vehículos alta gama. Ya yo veo, ya yo sé por dónde va la cosa. Vitaly, oye lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la pampara de que te vamos a regalar este vehículo, pero sabes que es un alquiler y hay que devolverlo. Entonces, nosotros como empresa, ya que vamos a utilizar tu imagen, te vamos a dar un bono empresarial para que puedas financiar un vehículo que sea de tu gusto y que sea un poquito más adecuado nuestro presupuesto. Vamos a hacer ya. Eso es. Si llegan al vehículo es de ella. No, puede ser que sea de ella porque, señores, tener un vehículo, nada más tú tienes, ser aplicado, sacar tus cuentas bien para que no te lo quiten, pero cualquiera puede tener un vehículo. Claro que sí, pero el otro era alquilado y tú lo sabes y tú lo sabes. Sí, claro, pero este no. No es alquilado. Ay, Alí, tú sí eres alquilado. Pero dígame qué era. No era de ella, pero no era alquilado. Bueno, lo que sea, por lo de ella. Prestado. Yo te voy a decir algo. Yo sí me alegro que Vitaly esté teniendo ese progreso porque sé. Ay, yo también. Pero cualquiera, claro que sí. Oye, mira, ella tiene su apartamento, tiene su casa. O sea, me alegra porque ella está trabajando. ¿Cuánto gusta más? ¿Esta o el otro carro? Esta. Esta me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Yo te lo bendiga. Mira, señores, para ella es un secreto que yo trabajé con Vitaly, o bueno, compartí con ella en la máxima en par de ocasiones. Ya cuando yo entré formalmente, ella no estaba. Y Vitaly, desde que yo vi varios contenidos de ella, incluyendo lo del Crow, eso yo nunca lo he dicho en vivo, yo sabía lo que ella iba a hacer. Incluso yo quería a Vitaly como talento en la plataforma del doctor. El crecimiento exponencial. Yo la quería, yo la propuse como talento en la plataforma del doctor, porque yo sabía lo que ella iba a dar. Y uno se siente bien a uno ver que esos talentos han crecido tanto. ¿Tú sabes a quién yo veo así en unos meses? ¿A quién? A Yulay. ¿Quién? Sí, claro. Yo quería a Vitaly para los cirqueros también. De hecho, hizo como cuatro veces el programa, pero Verónica me la saboteó muchísimo. Ay, te acuerdas. Y yo te acuerdas. Y yo dije, mira, si hago algo con Vitaly, voy a hacer un podcast semanal. Yo me acuerdo el podcast que iban a hacer semanal. Yo la conocí, ya yo la conocía porque mi mamá le había hecho masajes a ella antes, pero el día que vino, oye, esa niña es un amor. Y las pocas veces. La inocencia con la que llegó Vitaly a este programa, que todavía terminamos de grabar. Y Vitaly se pasó el programa, era preguntando si ella lo hizo bien. Y te voy a decir algo, no era nada malo que ella está haciendo ahora, ella tiene su pasado. O sea, ella hizo un reality, un concurso. Es más Roberto. Es más Roberto. Viene guayando la yuca. O sea, que ella se merece estar donde está. Y se merece esos regalos. Por eso es que yo digo que hay que hacer camino al andar, ¿verdad? Entonces, los nuevos talentos tienen oportunidad de ser una Soy la Luna, una Yadna Tavares, claro, en su área. Y los viejos, yo también me merezco un regalito. ¿Qué más quieres tú si tú lo tienes todo? Ella también tenía una dispensa, mi amor. Y yo les diga la verdad. ¡Mentira! No que va a tener nada. Hablando de quien lo...